Música Buenas noches, a continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Música La introducción de tecnologías que propicien el incremento de energías renovables es una prioridad en el país. En la Isla de la Juventud, con una generación eléctrica independiente del sistema nacional, se adoptan igualmente medidas para ahorrar, fundamentalmente en el horario pico con los grandes consumidores. Separado del sistema eléctrico del país y con otras tres dimisiones internas, la Isla de la Juventud ha logrado, no sin atravesar por imprevistas averías, mantener su sistema eléctrico estable. Aquí se produce electricidad con fuel y diésel, lo que convierte la generación del municipio especial en la más cara del país. Por ello, ante las limitaciones que enfrenta Cuba hoy, se ha establecido un rígido control sobre las industrias y organismos grandes consumidores. Ahí la veníamos trabajando con bastante sistematicidad en el sistema del control de los servicios eléctricos seleccionados, en el desarrollo de programas de estudio de acomodo y control de la carga eléctrica en los principales consumidores, en medidas de regulación, en hacer que esas medidas fueran prácticas, es decir, buscando el orden práctico de las cosas y que de verdad pudieran regular. Es decir, se venía trabajando con bastante sistematicidad en cómo regular esos servicios seleccionados y también se estableció por el Consejo Energético Territorial la presentación mensual de un plan en el que se le aprueba a esas entidades el funcionamiento de esos servicios durante los horarios pico. La introducción de tecnologías que propicien el incremento de energías renovables constituye una prioridad a la que ya se han sumado entidades como la radio y la televisión local con pequeños parques fotovoltaicos propios y no se descarta la incorporación en breve de otras empresas. Hoy el municipio especial alcanza un 4% de generación con fuentes renovables, lo que propicia en horario diurno la salida de alguna de las máquinas generadoras para mantenimiento y el ahorro de combustibles. Ello, unido al reciente donativo japonés de un sistema de baterías de descarga rápida que funcionan como reguladores de frecuencia, contribuirá a estabilizar el suministro eléctrico e incrementar nuevas fuentes renovables al sistema. La transición de los combustibles fósiles a las energías renovables tiene aún un largo camino, pero es posible. Requiere dinero, políticas de uso y voluntad. De lo que se trata es del justo equilibrio entre las tres. En la isla, Noel Otaño, sistema informativo de la televisión cubana. Lograr mejores resultados en la venidera campaña beisbolera es el propósito de los piratas en la isla de la juventud, quienes desde ahora marcan el rumbo que los llevará a una mejor preparación táctica en el terreno. Una valoración del trabajo realizado por el equipo de pelota de la isla de la juventud en la pasada serie nacional número 61 puso al descubierto diversos factores que incidieron en los resultados alcanzados, de cuánto queda por hacer todavía y salir del puesto número 12 donde culminó el conjunto. Los pineros incluyen varios jugadores con relativa experiencia en series nacionales y una presencia marcada de jóvenes que impulsan un dinamismo con tendencias crecientes dentro del terreno. Esa combinación entre la sabiduría y lo nuevo podría traer un mejor desempeño en la próxima temporada. A pesar de que fueron impulsadas más de 300 carreras en toda la campaña, no fue suficiente, pero se confía en un colectivo conformado por jugadores que tienen muchos deseos de ganar. Así lo afirma el licenciado Lázaro Labrada González, comisionado municipal de beisbol. El resultado lo evaluamos de bueno y la insatisfacción parte de que se podía y no se logró. Pero cuando uno hace el análisis, los juegos que perdimos por una carrera, que lo estuvimos valorando en el análisis colectivo como tal, cuando uno hace el análisis de alguna que otra lección que tuvimos a lo largo de la temporada y sobre todo cómo se comportó ese picheo, uno dice, se podía y lamentablemente no lo alcanzamos. El equipo se clasificó entre los seis mejores equipos del país en los tres renglones fundamentales del juego, picheo, bateo y defensa. Y sin embargo no clasificamos. De ahí la insatisfacción. Los piratas de la Isla de la Juventud en varios momentos de la Serie Nacional se colocaron entre los diez primeros en la tabla de posiciones, incluyendo oportunidades donde se sentaban entre el sexto y el octavo peldaño. Los resultados vistos en la Serie Nacional número 61 no fueron los deseados. Armando Johnson, director del equipo, nos habla sobre el futuro inmediato y las perspectivas del conjunto. Para mí fue un buen trabajo, un trabajo que debemos ir perfeccionando porque tenemos muchas deficiencias en la parte táctica del equipo y creo que eso se va mejorando con lo que se hablaba aquí, con mucho juego, mucha preparación mental con los atletas que creo que nos hace falta por su juventud. Pero creo que sí que la Serie 62, te voy a decir desde ahora que va a ser mucho mejor que la Serie 61. Los piratas volverán y aunque el estadio siempre dice la última palabra, desde ahora ya se piensa en la Serie número 62 de la pelota cubana donde entregarán nuevamente pasión y deseos a todos sus seguidores. Raúl Vázquez, Isla Visión. Este 26 de julio los pineros rendirán tributo de recordación a los caídos en esta isla en la lucha contra el dominio colonial español. A casi 126 años de esas acciones, les proponemos el siguiente trabajo. Estas calles atesoran el recuerdo del 26 de julio de 1896. Aquí cayó Bruno Hernández, el primer mártir pinero, y sus restos yacen a la entrada del cementerio de Nueva Gerona. En esa fecha un grupo de deportados políticos, conjuntamente con un grupo de pinero, conspiraron y organizaron una rebelión para tomar las armas en el cuartel de caballería y luego trasladarse a la isla de Cuba y unirse a las tropas de Maceo, porque la lucha se había extendido de oriente hasta occidente. La mujer estuvo presente en ese primer brote de rebeldía independentista en Tierra Pinera. En aquella época, el comandante militar era el coronel Berris. Evangelina Cossillo era una mujer muy hermosa y este hombre quedó prendado. Y en medio de la conspiración, yo diría que toman como señuelo a Evangelina para traerlo a un lugar y a capturarlo. Pero esta operación fracasó. Los hechos del 26 de julio del lejano 1896 constituyen uno de los pasajes más significativos de la historia local. Pero a pesar de ese fracaso, donde se produjeron muertos por la parte cubana, muchos prisioneros, fue un ejemplo extraordinario para una isla que estaba abandonada. Era una isla sometida solamente como lugar de aislamiento, de cárcel, pero que siempre puso en alto el sentir de cubanía que tenían los pineros en aquel siglo XIX. O sea, que fue un sentimiento que siempre permaneció en ello. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de domingo.